Muchas gracias por estar ahí Escuchando Bueno, hoy tenemos un Ateneo De esos que de vez en cuando Nos viene un servicio del hospital A contar alguna novedad A contar cómo trabajan A contar cosas que están haciendo Creo que es muy útil el Ateneo de hoy Porque es una pregunta muy característica De las familias cuando me indica Un laboratorio ¿Cuánto ayuno? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Desde qué hora? ¿Qué puede comer? ¿Qué no? Son todas cosas sumamente pediátricas Y esto vale para el hospital Pero vale para todo el afuera Así que bueno, me parece súper interesante El tema que eligieron Tenemos a las bioquímicas Carolina Vignone Eugenio Sinde y Agustina Nocetti Que nos van a hacer esta presentación La idea es que los que están en el Zoom Pueden preguntar a través del chat Los que estén acá, levanten la mano Y les damos un micrófono Así la pregunta se escucha desde el Zoom Y bueno, empezamos entonces Buenos días a todos ¿Me escuchan? Sí Bueno, genial Nosotros somos de la Secretaría Central De la sección de Química Y hoy les venimos a presentar este Ateneo Titulado Perfil y Tico en Pediatría Ayuno o no ayuno La idea de este Ateneo surgió Para ver algunas especializaciones al respecto Y si les interesa el tema Llegar a un consenso entre todos Bueno, como todos sabemos La principal dosa de muerte en la población adulta Es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica Si bien las manifestaciones clínicas Predominan en la edad adulta El proceso aterosclerótico comienza en infancia Incluso en la etapa perinatal Y es progresivo durante toda la vida Esta progresión depende de la intensidad Y la persistencia de los factores de riesgo Para enfermedad cardiovascular La identificación y el control temprano De la dislipidemia Reducirán el riesgo cardiovascular En la vida adulta Entonces, ¿qué entendemos como dislipidemia? Es el trastorno del metabolismo Lipoproteico primario o secundario Que se caracteriza por presentar valores anormales De alguna de las fracciones lipídicas La aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares Constituyen un proceso de múltiples etapas Y el factor lipídico Es un elemento que actúa directamente La principal causa de aumento de colesterol total Y triglicéridos en la población pediátrica En ausencia de una dislipidemia primaria Serían los malos hábitos alimentarios Y la creciente exposición a la obesidad y al sedentarismo Según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud La Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso En menores de 5 años De América Latina Con un 13,6% Y el sobrepeso y la obesidad Afectan a más del 40% de los niños De entre 5 y 17 años Y al 70% de la población De 18 años o más Las formas genéticas de dislipidemia Implican un aumento del riesgo cardiovascular Personas sintomáticas en la infancia Por esto es que la pesquisa Es fundamental para llegar a un diagnóstico Y un tratamiento precoz Si bien la historia familiar Para enfermedad cardiovascular prematura O dislipidemia Resulta fundamental en el diagnóstico precoz En pediatría Solo con este factor O sea, con la historia positiva Se detecta el 30 y el 50% de los casos Con este fundamento Y con el hecho de que Un diagnóstico precoz Va a implicar un tratamiento rápido Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría Como la Asociación Americana de Pediatría Recomiendan una pesquisa universal Con un primer tamizaje Entre los 6 y los 11 años Y un segundo tamizaje Entre los 17 y los 21 años A su vez, la pesquisa en los niños Nos va a llevar a la pesquisa en los padres Para lograr obtener Detectar más pacientes Bueno, esta tablita Es del consenso de dislipidemia De la Sociedad Argentina de Pediatría En menores de 2 años No se debe dosar de rutina En los niños que están entre 2 y 6 años Se podría dosar en aquellos casos Pacientes que tienen antecedentes familiares De enfermedad cardiovascular O distriterias O niños que tienen factores de riesgo Como diabetes, hipertensión arterial, obesidad El primer tamizaje universal Arranca entre los 6 y los 11 años Que coincide con el inicio El ingreso al colegio Y antes de la pubertad En la adolescencia Tenemos un descenso fisiológico De los lípidos Por lo tanto No es recomendado usarlo en esta etapa Ya que podemos tener falsos negativos Por eso es que se recomienda Que el segundo tamizaje Sea entre los 18 y los 21 años Bueno, cuando estábamos haciendo este tenido Nos surgió la pregunta De a qué llamamos Una evaluación adecuada Del perfil lipídico Pero antes de poder dar respuesta Vamos a ver una generalidad Sobre la composición y los mecanismos Como sabemos La composición del perfil lipídico Está compuesta por distintos lípidos Y hipoproteínas Que difieren en su composición Tanto de triglicéridos Como de colesterol Y van aumentando de tamaño Y disminuyen en densidad Desde el HDL Hasta el kilomicrón Es decir El HDL es la pequeña La partícula más pequeña Y más densa Y el kilomicrón Es la partícula más grande Y menos densa A su vez Los remanentes de colesterol Tienen un tamaño similar Entre las IDL Y las BLDL Como sabemos Los lípidos no son solubles en agua Por eso se unen a las apolipoproteínas Que son las que las transportan En el torrente sanguíneo Y a su vez Cumplen funciones metabólicas Y son ligandos Para unirse en las superficies celulares La partícula de HDL Tiene la apolipoproteína A1 Que es su principal Todo el resto de las apolipoproteínas De las lipoproteínas Tienen la APOB El kilomicrón tiene la APOB48 Y el resto Todo tiene APOB100 A su vez Tienen otras apolipoproteínas En menor proporción Que tienen funciones metabólicas Del perfil de pico A modo de recordatorio Como sabemos El kilomicrón se origina en el intestino A partir de la absorción De las grasas de la dieta Y el resto de las lipoproteínas Se sintetizan En el hígado Que a partir de distintos Procesos enzimáticos A cargo de la lipoproteína lipase Y la lipase hepática Se generan el resto De las lipoproteínas circulantes En los grafititos de torta Que vemos abajo Vemos la composición Que tiene cada una En azul se ve La composición de triglicéridos Y en rojo de colesterol En las hiperlipidemias Tenemos un exceso De lipoproteínas aterogénicas En circulación Que parte de ellas Van a penetrar Desde el torrente sanguíneo A la arteria Y van a atravesar Distintas tapas Para el caso De los kilomicrones Y las BLDL Como tienen un tamaño Muy grande De 75 nanómetros No van a ingresar A la íntima Esto va a decir Que no tienen Un poder aterogénico El resto de las lipoproteínas Con A o B Van a ingresar todas Y van a quedar Retenidas en la íntima Y la HDL Es la única vez Capaz de atravesar Todas las tapas Y llegar hasta la atleticia Recordemos que la HDL Tiene propiedades Antihaterogénicas Bueno En condiciones Fisiológicas Ocurre un remodelado Intravascular De estas lipoproteínas Que está cargado De tres enzimas Principales La lipoproteína lipasa La lipasepática Y la proteína transportadora De ésteres de colesterol Hay en determinadas Condiciones patológicas Que estas vías Del remodelado Van a estar alteradas Como puede ser En el caso De la obesidad abdominal De la insulina resistencia Y la diabetes En la cual se van a Formar distintas Lipoproteínas Modificadas Modificadas Como es el caso De las HDL Pequeñas y densas Que van a perder Su capacidad protectora Frente a la Terosclerosis Ya que se va a ver Afectado su poder Antioxidante Antitrombótico Y antiinflamatorio Y a su vez Se va a ver Acelerado su catabolismo Y también va a estar Limitado La función principal Del HDL Que es el transporte Reverso de colesterol También se van a formar LDL Pequeñas y densas Que van a tener Mayor capacidad De lesionar La pared arterial Al formarse Estas partículas Lo que vamos a tener Es una disminución Cérica de las concentraciones Tanto de colesterol LDL Como de HDL No queríamos dejarte De remarcar Que todas las Lipoproteínas Modificadas Son aterogénitas No son reconocidas Por su receptor Específico Lo que va a hacer Que se unan A los macrófagos Los cuales son Receptores Inespecíficos Y van a favorecer La formación De la placa De aterón En esta tabla Les traemos Las distintas Lipoproteínas Con su poder Aterogénico Por lo que vimos Anteriormente El que los micrófagos En las LDL grandes Por su gran tamaño No ingresan a la íntima Por eso no son Aterogénicas Y el HDL Tiene propiedades Anti-aterogénicas El resto De las lipoproteínas Son todas Aterogénicas Y además De las LDL Típicas Tenemos las modificadas Como es la oxidada La pequeña y densa Requendrilicéridos Delicada Y cardamilada Bueno Como se sabe Hay una correlación Del aspecto del suero Con las partículas Que vamos a encontrar En el mismo Esto lo traemos A colación Porque solemos Informar en los comentarios De los informes A veces Del aspecto del suero En el caso De una Hipercolosterolemia Agrada En el cual La concentración De triglicéridos Es menor A 150 mg Por decilitro Lo que vamos a tener Es un aspecto del suero Que es límpido Y la partícula principal Es la LDL En el caso De las hipercolosterolemias Combinadas Vamos a tener Concentraciones de triglicéridos Que van entre 350 y 800 mg Decilitro Y el aspecto Del suero Va a ser opalescente Y las principales Partículas Que vamos a tener Es LDL IDL BLDL Y cliumicrones Remanentes Y por último En las hipertrigliceridemias Severas Cuando la concentración De triglicéridos Es mayor A 800 mg Por decilitro El aspecto del suero Es lechoso Y las partículas Que vamos a encontrar Son Quilomicrones BLDL LDL IDL Quilomicrones Remanentes Y DLR Pequeñas Existen perfiles Lipídicos Adecuados Según cada paciente Que sugerimos Desde el laboratorio Como es un perfil mínimo Que está compuesto Por colesterol total Y triglicéridos Un perfil estándar Que está compuesto Por colesterol total Triglicéridos HDL LDL Y los cálculos De quilomicrones Remanente Y colesterol No HDL Y por último Tenemos el perfil Expandido Que es el perfil Estándar Más la determinación De la lipoproteína A Y ACOB La lipoproteína A En este momento No se hace En el laboratorio Pero se puede derivar Y a continuación Vamos a ver En detalle Las principales Lipoproteínas Arrancamos Con las partículas De colesterol LDL Que son heterogéneas En cuanto a su Diámetro Contenido de lípidos Susceptibilidad A la oxidación Interacción con receptores Y su potencial Aterogénico Según su tamaño Y su densidad Se clasifican En cuatro clases Tenemos las LDL 1 Que son las grandes Y bollantes Que van a disminuir En tamaño Y aumentar En densidad Hasta las LDL De tipo 4 Que son muy pequeñas Y densas Y queríamos remarcar Que las partículas De LDL En pequeñas Son las que mayor Potencial Aterogénico Tienen Seguimos Seguimos Con la lipoproteína A Que son partículas De LDL Con una apolipoproteína A chiquita Extra Esta apolipoproteína Tiene homología Con el plasminógeno Interfiere con la fibrinolisis Y promueve Indirectamente La tromposis arterial La principal diferencia Con el resto De las lipoproteínas Es la resistencia Al tratamiento Con estatinas Por eso Si tenemos valores LDL Que son muy altos Y que no responden Al tratamiento Con estatinas Deberíamos pensar En altas concentraciones De lipoproteína A Entonces ¿En qué casos Debemos medir La lipoproteína A? En pacientes Que tengan riesgo Prematuro O antecedentes De enfermedad cardiovascular Antecedentes familiares De lipoproteína alta En hipercolesterolemia familiar Y en no responde De autores Al tratamiento Con estatinas La concentración De la lipoproteína A Está determinada Genéticamente Y tiene mínimos cambios A lo largo de la vida Por eso Es suficiente Como usarla Solo una vez Esta APOA Chica Se origina A partir de repeticiones Variables De una estructura Que se denomina Kringel 4 De tipo 2 Y este número De repeticiones Al ser Si es bajo Nos va a determinar Una alta concentración De la lipoproteína A Y esta alta concentración Va a estar asociado Un aumento En el riesgo De la mortalidad Como todos sabemos Todas las partículas Aterogénicas Contienen una molécula De APOB Por eso es que La concentración De APOB Se considera Una medida directa Del número total De lipoproteínas Que causan En parmedia cardiovascular Se puede medir Se puede medir Tanto en estado De ayuno Como de no ayuno Y es una mayoría Más estandarizada Que el colesterol No HDL Es un cálculo Con un costo agregado Seguimos con El colesterol No HDL Que se calcula Como el colesterol Total Menos el colesterol HDL Y representa Todo el colesterol De las partículas Que causan Enfermedad cardiovascular Como es el colesterol LDL DLDL IDL Y la lipoproteína A En condiciones De no ayuno Se suman Los kilomicrones Y las partículas Remanentes El colesterol Remanente Se calcula Como el colesterol Total Menos la sumatoria Del colesterol HDL Y LDL Y contiene El colesterol De las partículas De IDL Y de BLDL En condiciones De no ayuno Se suman Las partículas De kilomicrones Remanentes Los perfiles De lípidos Sin ayuno Por lo tanto Pueden ser Potencialmente Más relevantes Para la estimación Del riesgo Cardiovascular Que los lípidos En ayunas Y me olvidé De remarcar Que las IDL Y de BLDL Son dos partículas Ateroferinas Y que en la vida Real El estado Posprandial Predomina La mayor parte De nuestro ciclo De 24 horas En esta tablita Podemos ver Los valores De referencia Poblacionales Nuestros Que estuvimos Calculando Todo el año Pasado Se calcularon Utilizando Un método Indirecto Es decir Se utilizaron Datos De la base De datos De nuestro sistema Informático Y se calcularon Solo Los triglicéridos Están divididos Por rango Etario En la segunda Columna Podemos ver El N Con el cual Se calcularon Los percentiles Y en las tres Columnas Siguientes Vamos a ver El valor De disminuido Para el caso Del HDL Y el valor De aceptable Para el resto De las Hipoproteínas Y el valor De límite Y aumentado Y queríamos Resaltar También Estos valores Poblacionales Nuestros Fueron Comparados Con Los del consenso De la sociedad Argentina De pediatría Que son los que Tenemos actualmente Nosotros en el sistema Y no se observaron Diferencias Clínicamente Significativas Y ahora Los dejo con Euge Para que vean La segunda Parte De la tele Bueno Después de todo Esto que mencionó Bustina Nos volvemos A preguntar A qué llamábamos La evaluación Adecuada Del criterio Tínico Y consideramos Que había que tener En cuenta Tres aspectos Fundamentales El ayuno Y la toma De muestra El estado Metabólico Estable Es sabido Que tanto Sinusquías Cuadros agudos Patologías Intenciosas Pueden alterar El estado Metabólico Estable Y pedir un perfil Hipílico Completo No va a representar En absoluto El estado Verdadero Del paciente En un momento De estabilidad Con lo cual Se requiere Al menos Esperar Dos meses De 200 episodios Para evaluar Un estado Del perfil Hipílico En condiciones De estabilidad Y también Es recomendable Que el paciente Mantenga su dieta Y estilo de vida Habitual Tanto El consenso Sobre el manejo De dipremias En pediatría Como el consenso Del 2019 Enfectuado Para la prevención Cardiovascular Infancia Adolescencia Afectuado Por la Sociedad Argentina De Pediatría Y la Sociedad Argentina De Cardiología Tienen En su texto La recomendación Clásica De las 12 horas De ayuno Para evaluar El perfil Hipílico Teniendo en cuenta La variabilidad De los triglicéridos Si bien Esto es La recomendación Clásica Haciendo un poco De historia A partir del año 2008 En adelante Han surgido Numerosísimos Trabajos En donde Se evalúa La utilidad De ayuno De 12 horas Versus La condición De no ayuno Y en donde Se va encontrando Progresivamente La utilidad Del perfil Hipílico En condiciones De no ayuno Acorde Con la presión De estos Múltiples trabajos Las guías Tanto europeas Como americanas Empiezan a incluir Dentro de sus guías En las sociedades Empiezan a incluir Dentro de sus guías Esta recomendación Del perfil Hipílico En condiciones De no ayuno Digamos entonces Que en condiciones De ayuno Lo que vemos Circular Son las Lipoproteínas Aterogénicas Solamente De origen Hepático Mientras que En condiciones De no ayuno Se van a sumar A las lipoproteínas Aterogénicas De origen intestinal Y todas las que se originan Luego del remodelado Todo ese proceso Que comentó antes Agustina El perfil Lipoproteico Son distintas Lipoproteínas Que van interactuando Entre sí Se van modificando A lo largo Del ayuno Del momento del día Con lo cual Es una población De partículas Variables Y en el estado De ayuno Podríamos ver Otras partículas Aterogénicas Que en el estado De ayuno No variamos Con lo cual Este estado De no ayuno Lo que nos va a permitir Evidenciar Es la carga total De las lipoproteínas Aterogénicas A modo de ejemplo Trajimos este trabajo Hice en el año 2016 En Dinamarca En donde los autores Con más de 90.000 individuos Lo que van a evaluar Es la variación máxima Del perfil Lipídico Posteriores A una ingesta Habitual de una comida Lo que los autores Van a ver Es que El aumento mayor Lo ven en los triglicéridos El aumento máximo Que encuentran En esta población En el estudio Es de 26 miligramos Por decilitro Un aumento De colesterol remanente Una disminución De colesterol total De LDL Y de no HDL Manteniéndose El resto De las lipoproteínas En cambio Estos cambios Se consideran Clínicamente Significativos Y no Antenarían Digamos La evaluación Del riesgo cardiovascular A su vez También los autores Lo que van a hacer En esas dos partículas Que aumentan Que son los triglicéridos Y el colesterol remanente Ver En función del tiempo Posterior A la ingesta De la comida Y ven que El pico máximo De ambas Es entre las 3 y 4 horas Y que ya las 8 horas Prácticamente Volvieron a su nivel Basal Ya más específicamente La población pediátrica En este trabajo Donde se evaluaron Más de 12.000 niños Entre 3 y 17 años De edad Van a evaluar Algo similar A lo anterior A partir del momento De la ingesta De comida Y en función De las horas Que van transcurriendo Los niveles De todas las lipoproteínas Lo único Que van a encontrar Como cambio Es una disminución A partir de las 8 horas De los triglicéridos Y del colesterol DDDL Y tampoco Se considera significativo Primígicamente Con lo cual Los autores Coinciden En que El perfil De lipidos En condiciones De no ayuno Resulta útil Como un perfil Lipídico inicial Para cualquier paciente Para evaluar El riesgo cardiovascular Y sobre todo En chicos Entonces hasta ahora Podríamos decir Que el perfil Lipídico En condiciones De no ayuno Tiene como evidencia A favor Una evidencia Propectiva En gran cantidad De personas Es recomendado Por las nuevas guías Es práctico Es económico Es seguro Para el paciente Y permite inclusive Una evaluación Más certera Del riesgo cardiovascular Mientras Que el perfil Lipídico clásico Con las 12 horas De ayuno Está basado En la costumbre Porque es lo que Se venía trabajando Desde siempre Es el aún recomendado En las guías clásicas Pero resulta Poco práctico Para el paciente Puede resultar Riesgoso No permite Toda la evaluación De todas las posibles Proteínas heterogénicas Que pueden estar En circulación Y si tiene como ventaja Que la medición Resulta mucho más Estandarizada Nos interesó También saber Cuál era la situación Real en nuestro hospital Más allá De todo lo que Habíamos visto Y de ido Bueno Entonces Lo que se nos ocurrió Fueron tres situaciones Por un lado Averiguamos Cuáles eran Las indicaciones Que nuestros pacientes Recibían Entonces hicimos Una encuesta Al personal de salud Para ver Qué indicación Le daban A sus pacientes Cuando había que Solitar un perfil Teniendo en cuenta Que estas indicaciones Las podemos dar Del laboratorio Del servicio médico Personal administrativo Por otro lado Evaluamos El ayuno real Que se le pide A los pacientes De seguridad Y finalmente Evaluamos El ayuno real Con el que venían Nuestros pacientes En el momento De la extracción Con respecto A la encuesta Y eso lo dividimos En tres Franjas etarias Menor de dos años De dos a seis Y mayores de seis Cuando hicimos Esta pregunta ¿Qué recomendación Daríamos Para un paciente Menor a dos años? Vimos que Las indicaciones Que reciban Nuestros pacientes Eran totalmente variables Iban desde Sin ayuno Hasta ocho horas De ayuno En proporciones Bastante equivalentes Recordemos que La idea De niños menores A dos años Es un ayuno De tres horas Y cuando vimos La situación real Del ayuno Con el que Corrían nuestros pacientes Nosotros hicimos Con la gente Del laboratorio Que está En extracciones Vimos que Los niños Menores de dos años Que concurrían Desde con tres Horas de ayuno Hasta inclusive Con más de ocho Horas de ayuno Es un porcentaje Importante Cuando repetimos Esta inquietud En la franja De dos a seis años Encontramos Con respecto A la indicación Que le dábamos A nuestro paciente Que prácticamente La mitad De los pacientes Entre dos y seis años Retirían como indicación Un ayuno De ocho horas Para un perfil lipídico Y el resto De las indicaciones Era variable Si bien ya Algunos pacientes Recibieron la indicación De doce horas De ayuno El ayuno Sugerido Para niños Entre dos y seis años Es un ayuno De cinco horas Y la situación Real fue que Prácticamente Más de la mitad De los pacientes Entre dos y seis años Venían con un ayuno Entre ocho Y doce horas Y ya había pacientes Que venían con un ayuno Mayor a doce horas Finalmente La franja etaria De mayores a seis años Que es A partir de la cual Se podría hacer El camisaje Vemos que La indicación Que reciben Un paciente Mayor a seis años De parte De equipos de salud En más de la mitad De los casos Era de doce horas De ayuno Mientras que El resto Se repartía En ocho Sin ayuno O ninguna Recordamos Que lo recomendado En los niños Mayores a seis Es un ayuno De ocho horas Y la situación De nuestros pacientes Es que prácticamente Más del setenta por ciento De los mayores de seis años Concurren con un ayuno Entre ocho Y doce horas Con lo cual Podemos Concluir Que hay una falta De normalización En las indicaciones Que reciben los pacientes A medida que aumenta La edad Vemos un incremento En las zonas Pedidas de ayuno También que los pacientes Llevan con muchas Olas de ayuno A nuestro hospital Llevando situaciones Que pueden poner en riesgo La salud Y no solo sería La parte de riesgo Sino que además Refleja situaciones Fisiológicas Muy arriesgadas De la realidad Con lo cual También se pierde Sentibilidad Para la detección De disipenias Queríamos también Recordar Que en base A lo que dijimos Anteriormente Hay perfiles Lipídicos sugeridos Según lo que Se quiera evaluar Con lo cual En un paciente Internado Quizás sea suficiente Solamente Evaluar un perfil Mínimo De colesterol Y triglicerios Cuando llega A la edad De screening Sería consejable Evaluar un perfil Estándar De colesterol Triglicerios HDL Y el resto De las partículas Derivadas Del palco De ellos Que serían Colesterol DLDL Colesterol no HDL Y colesterol Remanente Que en pacientes Con factores de riesgo Además Del pilipídico Estándar Se le puede pedir Un expandido En lo que se generaría LPH y APOV Y que En un resultado Normal Se debería repetir El mismo Dos semanas A tres meses Después Para su confirmación Si volvemos Al cuadro Que nos presentó Antes Agustina Y agregamos La columna De condiciones De no ayuno Vemos que En condiciones De no ayuno Vamos a evaluar Todas las partículas Presentes Con lo cual Se aumentaría La sensibilidad Para detectar Partículas Aterogénitas Circulantes En conclusión La evidencia Actual Sugiere que El perfil Lipídico Sin ayuno Es tan bueno Si no mejor Que el perfil En ayunas Para clasificar Y predecir Eventos Cardiovasculares Futuros Es necesario Es necesario Revaluar La solicitud Del perfil Lipídico En base En utilidad Diagnóstica Es importante La armonización Con respecto A las instrucciones Que reciben Nuestros pacientes El ayuno De 12 horas No es una condición Fisiológica Y puede resultar Riesgoso En ciertos casos Además De que Pierde Sensibilidad Y si bien Los trabajos Comparan El ayuno De 12 horas Versus No ayuno Podríamos Considerar También Llegar Un consenso En donde La evaluación Del perfil Lipídico Se hagan En las condiciones De ayuno Habitual Para cada paciente Según su edad ¿Está en la bibliografía? Bueno Vamos a abrir A las preguntas Yo quiero empezar Haciendo una pregunta La planteo Pero después La vamos a contestar Al final ¿Qué hacemos? Bueno ¿Te empezamos a mandar? Sí Nos parecía interesante Plantear esto No para explicar Lo que hay que hacer Sino por ahí Para llegar a un acuerdo El tema De no armonizar Las indicaciones Y eso me parece Que sería Un buen Punto Por el cual Empezar ¿No? Teniendo en cuenta Que los pacientes Inclusive para otras instituciones También Eso nos parecía Un punto Bueno para empezar Y realmente El tema de la ayuda De los bioquímicos Está muy Revisionado Para muchas otras cosas Y está Como que se La tendencia actual Es trabajar prácticamente Sin ayuno Excepto Determinaciones especiales Como puede ser La glucemia Igual Le voy a pasar a Miriam Por ahí si quiere agregar Algo de esto Pero Si un valor No es alterado Por ejemplo Los triglicéridos Que es el Por el Que ustedes contaron También Muy relacionado ¿Es válido repetirlo Condiciones de ayuno? Si uno le hace un valor En no ayuno Da elevado Según los trabajos Lo que se ve Es que el aumento máximo Del triglicéridos Sería de 25 miligramos Por decilitro Con lo cual Es muy poco Como para que cambie Una clasificación De cualquier modo Si no quiere una medida Más estandarizada Se puede volver a retratir Con un ayuno mayor Después de por lo menos Dos semanas Si tiene que consenar Lo mismo el guay Y todo eso ¿Quiénes comentar algo? La autónoma De hipertensión Por supuesto Y por eso Repetieron El ayuno habitual Sobre todo en pediatría O sea Los datos comparan Ayuno de 12 Versus no ayuno Y quizás Nos parecía Más humildemente Empezar a trabajar Bueno Con el ayuno habitual Por edad Para cada paciente Claro A nosotros Desde hipertensión Nos empezó a ser ruido Que ustedes mandaban La encuesta Y bueno Nos empezamos a preguntar ¿Qué pasaba con esto? ¿No teníamos Quizás como una cosa así De tradición? Sí, sí, sí Pedir siempre Las 12 horas de ayuno Sobre todo Por los pedicelios Y también esto Bueno Cuando venían alterados Pensar Si el paciente No lo había cumplido Hay que ir de nuevo Insistir con el tema Tratar que hiciera el ayuno Y volver a repetir Bueno A partir de esto Empezamos a preguntarnos A ver Bueno Que algo estaba pasando Con esta cuestión Por supuesto Que nos lo facilita Y es mucho mejor El tema es que Muchas veces Pedimos No solamente El perfil hipídico Sino que aprovechamos Y pedimos Bueno Por ahí la glucemia No, no, claro Ahí es donde Bueno No podríamos quizá Tener Estas horas así Por eso comentábamos Pasar de ayuno De 12 horas A un ayuno habitual Por edad Nos parecía Como una cosa Bastante Nos parecía Algo bastante Coerente Que no pone en riesgo Los pacientes También encontramos Que los pacientes Tienen muchas horas De ayuno Y un perfil hipídico Con esa cantidad De ayuno Tampoco es representativo Del perfil hipídico Que está sometido El paciente Sino que pierde Mucha sensibilidad En otros países Lo que hacen No es nuestro caso Tal vez en Argentina Pero Sacan Corren A la glucemia En ayunas Y utilizan A la hemoglobina Micocilada Que no necesita ayuno Y que bueno Podría ser la solución Para esos casos De pacientes Que tal vez Llegan al consultorio A la tarde Se les puede sacar sangre Aunque no estén en ayuno Y si están en edad De hacer una pesquisa Del perfil hipídico Se puede aprovechar Y hacer que ese paciente No se pierda Y pedirle un perfil hipídico Igual Aunque no esté en ayuno Otro de las laboratorias Lo que hacen Es usar un valor De triglicéridos Diferente De referencia Para lo que es En ayuno Y no ayuno Si está en ayuno Se sigue usando Los 150 Y si está en no ayuno Usan 175 Como valor de corte Pero creo que La idea en general Sería Tratar de De captar A la mayor cantidad De pacientes posibles Como para poder Hacer un screening Más amplio Y si Porque es un limitante Puede poner Como decíamos En el distrito Las 12 horas La verdad que Sabíamos que La mayoría Por ahí no lo puede cumplir Y esto también Se puede extender Digamos Para el adulto joven Porque nosotros Vemos algunos chicos Que compartimos En el seguimiento Con cardiología Y bueno Se les pide Por ahí también Como factor de riesgo Se extiende También Se puede hacer Igual Se puede hacer Hay una edad En la que consideran No hacer un screening Por lo que explicaron Las chicas En la adolescencia Lo ideal sería Evaluarlo O entre 6 a 11 años O después de los 18 Bueno Muchas gracias Con respecto a los informes Porque también Para ustedes Les cambia Si la referencia Siempre estaba hecha En ayuno Nosotros tendríamos Que empezar a poner En las órdenes Por ejemplo Que nos mandamos Con ayuno paralelada O las horas De ayuno que tengan Por la referencia A algo Sería útil Sobre todo Si vamos a empezar A hacer el cambio Que el paciente Igual en el momento De sacar sangre Nosotros Claro Se le pregunta Al paciente Si ayuda Pero con En las salas De internación Nosotros nos mandamos Todas las muestras La verdad que nunca aclaramos Si está en ayuno Porque está como Respuesto Que el paciente Ha mandado Su partil epílico Y está en ayuno Claro Para nosotros Los pacientes internados Son otro desafío Porque nosotros vemos Mucho El periodo del perfil Completo Y siempre Nos preguntamos Teniendo en cuenta Que el estado metabólico Tiene que ser estable Que yo entiendo Que entendemos Que en un paciente No se estaba buscando La disipemia Sino que se estaba Evaluando otra cuestión Entendíamos Que con un perfil De colesterol De dirección Era suficiente Entendíamos que el ayuno No se cumplía En el paciente internado Perdón La semana pasada Mandamos un perfil Nutricional En un paciente De tres meses Y le vinieron 555 de teneiserio Eso no en ayuno Un chico No tenía ayuno Igualmente Claro Le hicimos Las tres horas De ayuno Le vino menos Pero igual vino 4 horas De 250 Claro El punto Es una población Muy particular Con la edad Pero si nosotros Nos llega un paciente Que no tiene ayunas Con 500 de teneiserio Tenemos que este paciente No es cuestión de ayuno Nada más Que seguramente Le va a bajar Pero seguramente Es un paciente Que es basalmente Ya patológico Teniendo en cuenta Que el valor de referencia Que uno podría informar Cuando en condiciones De un ayuno Solamente varía 25 miligramos Por decilitro Es realmente Muy poco ¿No? Bueno A ver Preguntas De el chat No Adolescencia Preguntó Los valores De corte En no ayuno Serían los mismos Que en ayuno Que creo que Fue lo que Después va a ser ¿Qué? Sí Sería el de Teneiserio Sí 25 miligramos Por decilitro Más de 17 Perfecto Y después Me dice la pregunta Es mi excelente En mi situación Tengo una pregunta Sobre la licoproteína Tiene su factor Nuevo Y muy específico Al no tener El procedimiento Por ahora Y se pide Y el resultado Este elevado Felicito a la familia Es como el Pago de la No tenemos Que para esta Respuesta Que el dotaje De la EPA Al no tener Digamos Una solución Es un dato Que quizás Tener inquietud En la familia Y no No resuelve Más Que el Del laboratorio Que el De la EPA Claro Es lo mismo Que si Para que Hacemos El screening De la 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 Si hay De las Siete Patologías Hay Veinte Que no Tiene Puro Bueno Para ¿Algo Podrás Hacer Mejor 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 La dieta Claro Uno puede Mejorar La dieta Todo lo que sea El pibico Sanitario De pacientes Más que no Tenga un Tratamiento Específico Funciona Acá Pero el inhibidor De PSSK9 Logra Una reducción Hasta el 25% Pero no Sé Si se utiliza O no Y lo que yo Pregunto Así Cuando Si se busca Un consenso Entre Las horas De extracción Y tal Y lo que sea No olvidemos Que también Hay Coagulación Que está Interperdida Publica Eso Que va En el pedido De la extracción Por eso Nosotros Por lo que Deimos Para Filipinos Ya está Una evaluación No No solo Para Filipinos Sino que Estaríamos a favor De un ayuno Habitual No del no No de comer Y sacarse Si por ahí El paciente Que ocasionalmente Mira en la tarde Y no lo tiene ahí Por él interesa Saber hasta dónde Puede estar afectado Y qué cosa Pero no trabajar En no ayuno Perse Sino trabajar Más o menos Con el ayuno habitual Y no pasarnos A las 12 horas Que es lo que nos parece Riscoso También teniendo en cuenta Que el ayuno De los pacientes Es altísimo Y ahí tiene que ver No solo la indicación Sino también tiene que ver Las condiciones De nuestros pacientes Desde donde vienen O sea Hay un montón de cuestiones Que hacen el caso Si nos interesaba Recaractar eso Que las condiciones De no ayuno Y no impedía Cierta evaluación Del vertigo Bueno Si hay más preguntas En el chat Miriam Coniesti Miriam Coniesti Hace un comentario Con excelente presentación No tengo micrófono Desde la computadora Pero acuerdo En absoluto Con lo dicho Hay muchas felicitaciones Bueno Tal vez Me parece que Esto estaría bueno Desde el laboratorio Si es una propuesta Que lo podemos hacer Después Por medio del Plain del hospital Y todo lo demás Extensivo Y entonces Empezamos a conectar Un poco Y ponernos todos De acuerdo Porque así como El ayuno habitual Va a contemplar Un paciente más grande Que va a tener Ocho horas de ayuno Donde va a ser su habitual Ocho horas de vuelta A dormir a la noche Y no come a la mañana No le va a interceder Con ninguna otra prueba Porque va a tener El ayuno Para La curva hematológica Me parece que Está bueno para los pacientes No complica tanto A las familias Y la verdad Que hacer algo Que los pongan riesgo Cuando los pongan Siempre es mejor Así que me parece Que si hay una Recomendación Desde el laboratorio Estaría bueno Por ahí Que ustedes lo arman Después difundirlo A todo el hospital Para hacer algo Algo nuevo Que ponga Así como No sé De vez en cuando Hacemos estas Nuevas determinaciones Y nos llegan Estas cosas Con esto Me parece que sería Como realmente Algo nuevo Y necesitar un tema Si era algo Que nos convoque Tanto a ustedes Como a nosotros Que resulten algo Bueno la verdad Que muchísimas gracias Me parece Muy buena A todos los de cartero Si no hay más preguntas Bueno Muchas gracias No gracias 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 Gracias. 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 Gracias.